El Parlamento de Desarrollo Productivo ha destacado la necesidad de resolver el impasse comercial con Perú, un mercado al que Bolivia exporta productos por un valor de 340 millones de dólares al año. Esperando que se llegue a buenos términos entre Bolivia y Perú en las relaciones comerciales, el secretario productivo de la Gobernación informó cuánto se exporta a ese país y qué productos. Prácticamente exportamos alrededor de 343 millones de dólares, sobre todo el 30% de las exportaciones estriban en torta de soya, en aceite, en todo lo que implica el complejo oleaginoso, por un lado. Pero por otro lado también exportamos chía, alimentos es que es la base sustancial. Luis Alberto Alpira aseguró que no hubo restricción a productos de Perú, a Bolivia, y que se tiene que luchar contra el contrabando. Pero yo creo que aquí el problema estriba en que ambos países procuremos establecer formalmente controles efectivos contra el contrabando, donde definitivamente ahí no solamente afectamos al productor, sino también a los estados en la evasión impositiva. Creo que amerita que nos sentemos. Desde la Gobernación cruceña esperan que se dé una solución a este malentendido, y los camiones varados en la frontera con el Perú puedan ingresar con sus productos al vecino país. ¡Gracias!